La pregunta de hoy es, ¿eres reaccionario o eres visionario? ¿Ok? Y el que debes de ser, adivinaste bien, es visionario. ¿Por qué? Ok, un visionario es una persona que siempre está preocupada en sus propios sueños, en sus propias metas, ¿ok? Si yo gasto mi energía en estar a la defensiva y estar observando lo que la competencia hace, mi energía se va a terminar por estar preocupada tratando de seguirle los pasos a la competencia. Eso quiere decir que yo soy una persona reaccionaria. Siempre estoy a la defensiva esperando a ver qué es lo que la otra persona va a hacer para yo poder hacer lo mismo y ganarle, hacerle competencia. Sale otro competidor y yo estoy observando y preocupada en qué es lo que va a hacer, en cuál va a ser su siguiente paso para yo saber y actuar rápido y dar ese paso más rápido que él. Ustedes creen que esa es la manera de correr a un negocio y no simplemente un negocio, pero tu vida, en tu vida personal. Eso es ser una persona reaccionaria. Eso es ser una persona que está siguiendo los sueños de alguien más, que está siguiendo la visión de alguien más y no tu propia visión. No te olvides de que tú eres tú, eres una persona única con tus propias ideas y tu propia visión y tus propias habilidades, ¿ok? Entonces, lo que tú debes de hacer es enfocarte en lo que tú quieres hacer. Si yo soy fotógrafa, yo tengo mi propio estilo, ¿ok? Yo sé que puede haber miles de estilos que están de moda el día de hoy, vintage, un estilo deslavado, lo que tú quieras. Pero si yo me preocupo en estar siguiendo a alguien más y tratar de hacer lo mismo para conseguir clientes que en el momento están reservando ese tipo de estilo, ¿sabes qué? Solamente lo que estoy haciendo es engañándome a mí misma porque realmente no es quien yo soy en realidad, ¿ok? Si tú estás preocupado en tratar de alcanzar a alguien más, alguien más, alguien más, el día que tú te des cuenta, vas a ver de que todo ese tiempo perdido para alcanzar, para aprender ese estilo que ya se fue de moda. Perdiste cinco años y ya soy experta en esto que estuve tratando y luchando de hacer. Y cuando llegas a ese punto te das cuenta de que ya es demasiado tarde, de que tal vez ese estilo ya no se está usando o que tal vez esa meta que tú ya llegaste no te sientes satisfecho porque realmente no era tu meta, no era lo que tú querías, era lo que alguien más quería, pero tú por error seguiste la visión de alguien más en lugar de seguir la tuya. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es ser reaccionario, estar siguiendo lo que alguien más hace, estar reaccionando ante la visión de alguien más. Lo que tú tienes que hacer es pensar en tu propia idea, seguir lo que realmente te gusta, qué es lo que te apasiona y darle para adelante. Siempre va a haber gente que hable mal, siempre va a haber gente que te critique, pero ¿sabes qué? Si tú gastas tus energías en escuchar y en preocuparte, no vas a tener energía para trabajar en esas ideas que tienes, que todas las ideas, aunque sean muy pequeñas, muy pequeñas que sean esas ideas, son tus ideas y si no las llevas a cabo, nunca vas a ver lo que pudieran ser. ¿Sí me entiendes? Entonces, hay que ser visionarios como lo es Apple. Apple siempre está innovando, ¿ok? Siempre está viendo qué es lo que voy a hacer ahora y qué es lo que voy a hacer ahora. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad de sacar algo nuevo que no existe, porque tienen esa capacidad de diseñar algo tan elegante, tan fino, tan diferente, porque ellos tienen su propia visión. Ellos tienen una visión mucho más grande, tienen una idea que va más allá, vamos allá de lo que es una computadora o un aparato que haga esto. La idea de ellos es mucho más grande. De hecho, la idea de ellos no es vender teléfono, es vender un estilo de vida, es cambiar al mundo. Esa es la idea y esa es la visión grande y por eso es que ellos pueden estar creando algo nuevo, porque están enfocados en seguir esa visión de cambiar el mundo. Entonces, vemos a la competencia, a los otros teléfonos, que cuando Apple saca algo nuevo, ellos tratan de copiar. Y lo que está haciendo, este es un ejemplo perfecto de que Apple es un visionario y los demás son reaccionarios, que solamente reaccionan después de que alguien más hizo el primer movimiento. Entonces, no cometas ese error, por favor. No gastes tus energías en el sueño de alguien más. Invierte esas energías en tus propias ideas, por favor. Sé visionario, visionario de tus propios sueños y de tus propias ideas, porque el día que te des cuenta que perdiste todo ese tiempo para lograr algo que realmente tú no lo querías, va a ser demasiado tarde, ¿ok? Entonces, ¿qué quieres ser? ¿Visionario o reaccionario? ¿Ok? Yo creo que ya tienes la respuesta, ¿ok? Bueno, espero que les haya servido este tip de hoy. Más que un tip, es un súper consejo que tienen que aplicarlo a la de ya, ¿ok? Así que adelante, háganme preguntas si deseas, algún comentario. No se olviden de darle like al video y de compartirlo. Y de suscribirse al canal, ¿ok? Que cada semana estaré subiendo videos nuevos con más información. No solamente para ti que te dedicas a la fotografía o al video, pero para ti que eres dueño de cualquier tipo de negocio, ¿ok? Gracias y hasta luego.